Así es gente, se acaba de confirmar hace algunos instantes, Chile no jugará las siguientes eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, esto es una gran noticia para Perú, para Ecuador, más por nada yo diría incluso ya que se quedó con 3 puntos menos que ahora pues si van a ser afectados los 3 puntos negativos por el caso de Bayron Castillo, pero que con un rival menos pues se hará más fácil la clasificación directa por el caso de Perú, gente que ya por el caso de Bayron Castillo que se le había acusado de difamación ya Bayron Castillo. Castillo y la selección ecuatoriana puesto que no se determinó al 100% de que el jugador era colombiano, Chile si pensaba que era colombiano por ese motivo atacaron con difamación como una contrademanda ya para Chile y pues lograron en esta ocasión la descalificación de las siguientes eliminatorias de la selección chilena, eso quiere decir que pues aunque clasificaba o no clasificaba Chile no estará en las siguientes clasificatorias y así es gente, aquí les muestro todo lo que dijo la FIFA sobre este comunicado, así es pues Chile al parecer por este reclamo que hizo a Bayron Castillo a Ecuador y pues metió a Perú, Perú decidió entrar y pues todo este caos que se generó por el caso de Bayron Castillo que al final y todo Ecuador está en el mundial, ya jugó, hizo un buen debut, ganó y pues ahora está primero de grupo junto a Países Bajos que están los dos países con 3 puntos cada uno. Pues bueno, esto fue lo que dijo la FIFA sobre la descalificación de Chile de los siguientes partidos clasificatorios que prácticamente no va a jugar en el 2026, va a ser, recuerden que van a haber más cupos y van a haber menos rivales, eso quiere decir que pues van a haber más posibilidades de que esta vez Perú ya vaya sin arriesgarse a un repechaje directo, o sea ahora ya va a ir directo Perú. Como pueden ver aquí Bayron Castillo demandará a la Federación de Fútbol de Chile por difamación, esto es algo que se había confirmado ya hace algunos días por ESPN, pero hace unos instantes nada más nos acabamos de enterar todos que pues sí, la FIFA ya dio su resultado, se esperaba por ya parte de FIFA de Chile, de Perú, de Ecuador, que pues incluso los peruanos también decían por parte de Ecuador que a Perú y a todos los peruanos pues le iban a afectar esta sanción como Chile reclamó, Perú también prácticamente reclamó, decían que Perú también podría tener una resta de puntos o descalificarse porque también por difamación y todo ello, pero al parecer a Perú no le hicieron nada puesto que Perú no fue el que inició estos reclamos, solamente fue Chile el que creó todo este tema de los reclamos y pues Perú simplemente se unió cuando ya incluso anteriormente la FIFA lo había invitado, pues solamente Perú decidió unirse a este caso de Bayron Castillo y pues no sancionaron a Perú, Perú sí estará en las próximas clasificatorias y esto es gracias a que Perú no hizo como a comparación de Chile, que Chile sí hizo un reclamo sin tener una respuesta, sin tener un documento que sea para que se confíen de que el jugador sí era colombiano, al parecer aunque sí le hayan restado puntos a Ecuador, según los ecuatorianos el jugador sigue siendo de Ecuador porque pues no se demostró al 100% de que era colombiano y con ello están haciendo una contrademanda contra Chile, pues esto fue lo que dijo la FIFA. Como pueden ver aquí dice que el abogado Andrés Holguín anunció que Bayron Castillo y el, bueno, el futbolista y la Federación de Chile están actualmente en una pelea por una supuesta difamación, que en este caso ya está siendo el jugador contra Chile, en este caso ante el corte de apelaciones del ente rector del fútbol mundial, como aquí mismo lo indica que esto ya no es de Ecuador y pues contra todos contra Ecuador, ¿no? Eso ya no es así, gente. Ahora Ecuador de ser atacado pasó a atacar, así es, pero Ecuador está denunciando en conjunto con Ecuador y Bayron Castillo a Chile, puesto que ya quieren que sancionen a Chile más peor, o sea, quieren incluso que lo sancionen de aquí al siguiente mundial, ya que recordemos de que Chile, cuando en su momento todos creían que se iban a descalificar a Ecuador, Chile estaba muy confiado, incluso Chile no pedía solamente que descalifiquen a Ecuador, sino que pedía que también sea inhabilitado de las siguientes dos eliminatorias, o sea, que se pierda este mundial y las siguientes dos copas del mundo, las siguientes eliminatorias que vienen, o sea, prácticamente Chile había querido quitarle ya casi todo a Ecuador y eso es lo mismo que ahora pide Bayron Castillo y la Federación Ecuatoriana. Como pueden ver aquí, además el abogado del jugador ecuatoriano aseguró que así, como la selección chilena buscó no solo descalificar a Ecuador del mundial, sino que también una sanción para las siguientes eliminatorias, ellos también buscarán los mismos, tomando en cuenta la difamación de la selección chilena, buscan descalificarlos de las próximas eliminatorias, así es, gente, buscarán no solamente de esta, sino que también de las dos siguientes, al parecer. La selección ecuatoriana confirmó también que buscarán hacer un reclamo en contra de Chile y nuevamente ir a la FIFA y al TAS para evaluar la posibilidad de no solo descalificarlos de las próximas eliminatorias, sino que también buscarán que ya no le quiten puntos. Esto va a ser Ecuador que también quiere que ya no se le quiten los tres puntos. Esto yo creo que ya no va a poder tener solución en este caso, ya que Ecuador sí o sí va a tener una resta de puntos, pero también Chile va a ser descalificado. Eso quiere decir que fuera de que le conviene a Perú, a Chile, Ecuador, a cualquier otro país, aquí los principales beneficiados son Perú y el resto de países como Paraguay, Colombia, por ejemplo, ya que de alguna u otra forma Chile y Ecuador van a ser castigados, ya que Ecuador por los tres puntos que le puede llegar a costar cuando ya van a quedar uno o dos partidos y pues siempre se definen todos los cupos por un punto, nada más a veces Chile por ser descalificado y pues Perú va a tener muchas más posibilidades de ir directo, incluso como en la posición quinta, sexta o séptima, incluso la cosa es que va a ir ya, yo creo que directo, ya ni siquiera arriesgando a jugar otro repechaje. El TAS también habló sobre el tema y explicó que se está abriendo un nuevo caso según lo que pide Ecuador para castigar, así es, por la difamación a la selección ecuatoriana. Así es que entonces es lo que dijo el TAS, que pues el TAS y la FIFA ya están trabajando en conjunto por este caso. Es por ello que la selección chilena sería sancionada con la participación en las progresiones eliminatorias según indica el TAS y la FIFA, la selección podría ser castigada debido a los reclamos contra Ecuador sobre la participación en la Copa del Mundo. Así es gente, esto está confirmado, pues déjenme ahora ustedes en los comentarios qué opinan al respecto. Si creen que ustedes Chile debería ser castigado por difamación, yo creo que si Chile inició todo este reclamo y ahora Ecuador quiere que, como no se demostró al 100% que el jugador es colombiano y todo ello, pues ahora ellos quieren también hacer una denuncia ya que Chile y Ecuador al fin y al cabo van a recibir como una multa que va a pagar Ecuador y ahora yo supongo que Ecuador quiere que mediante esto también Chile le pague una multa, en este caso Ecuador y que pues Ecuador también gane algo, como que la descalificación de Chile y la resta de tres puntos que según Ecuador quiere que se la quiten. Pero bueno, al fin y al caso, al fin y al caso y fuera de todo esto, pues ellos dos serán castigados y mientras que Perú tendrá más chances para ir directo a la próxima Copa del Mundo. Así es gente, ahora déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto sobre este caso. Recuerden que están jugándose el Mundial estos días, están jugando Ecuador, Argentina, Brasil, todos los países y pues ahora déjenme en los comentarios qué opinan al respecto, pues de este caso también y del próximo yo creo que ahora en este Mundial, que hay los países que ya todos sabemos cuánto es la cantidad de países, yo creo que el próximo que hay más grupos y menos participantes, pues va a ser una mayor probabilidad de que Perú pueda ir directo a la Copa del Mundo. Así es gente, recuerden que estaré subiendo también los videos de los partidos, así es, del Mundial, aquí al canal, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún próximo video y suscribirse al canal si aún no están suscritos. A ver si nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y adiós gente, chao, chao gente. Chau!